Antes de dar inicio con el certamen, invitamos con un cordial cariño al presidente municipal, así como al comisario de Giral, delegada municipal, presidenta de la asociación de padres de familia, supervisor escolar y director de este plantel, para llevar a cabo el corte del listón, con el cual inauguran de manera oficial la cancha cívica deportiva de la Escuela Primaria Celestino Ortiz Cárdenas. Demos un fuerte aplauso, por favor, a nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy. Los invito, por favor, a que pasen a sus lugares. Nos honra con su presencia el ingeniero José Pablo Valdés Hernández, presidente municipal constitucional del municipio de Giral, Tamaulipas. También nos acompaña el profesor Arnulfo Hernández González, regidor de Educación. Nos acompaña también Juana María Mayela García Camarillo, regidora de Salud. También nos acompaña el profesor Rubén Juárez Benítez, director de Educación en el municipio. En representación del profesor Gumercindo Galván Peña, nos acompaña la profesora Asunción de Mariana Cruz Úñiga, jefe del sector número 24 de Educación Primaria. También nos honra con su presencia la maestra Berta Elena Prusolo Garza, coordinadora regional de Tecnología Educativa. También nos acompaña el profesor Tito Ordaz Oviedo, asesor técnico del Consejo Técnico Estatal de la Educación de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. También nos honra con su presencia la profesora Rita Velázquez Castillo, supervisor escolar, zona número 176. Nos acompaña también el doctor Edy Adán Villanova Contreras, director del Centro de Salud y representante de la Secretaría de Salud en el municipio. Nos acompaña también la profesora Elvia Ester Lara Mendoza, de la Secretaría General de la Delegación de 1-14 del CENTE. También nos acompaña la profesora Sandra Rico Martínez, directora de jardín de niños del ejido El Ébano. Nos acompaña también Eva Navas Cedillo, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Primaria Celestino Ortiz Cárdenas. Nos acompaña también Ernesto Ramos Soria, presidente del Comisario de Fidal. También nos honra con su presencia Erick Isabel Castillo Cruz, de Legalo Municipal. Nos acompaña también el profesor Francisco Javier Lermanaba, director de la Escuela Primaria Celestino Ortiz Cárdenas. Nos acompaña también el profesor Jesús Ramírez Mesa, subdirector escolar de la zona número 14. Personal directivo, docente y de asesoría de la zona escolar número 14, les damos una cordial bienvenida y que tengan ustedes muy buenos días.